Hola a todos, mi nombre es Carol Rojas y soy la encargada de comunicaciones y extensión del Observatorio de las Campanas. Les doy la bienvenida a la quinta charla del segundo periodo del ciclo de charlas online del Observatorio de las Campanas. Hoy estamos junto al doctor Francesco Timile, gerente de operaciones técnicas del Observatorio de las Campanas. Francesco realizó sus estudios de pre y posgrado en la Universidad de Padova, en Italia, finalizando su doctorado en astrofísica en 2007. Luego de trabajar como astrónomo residente en el Aciago Astrofísical Observatory de la Universidad de Padova, llegó a Chile en 2009 para incorporarse al Observatorio de las Campanas, primero como Magellan Pillow hasta 2011 y de 2013 al presente como gerente de operaciones técnicas. Entre 2011 y 2012 fue Magellan Pillow en el Australian Astronomical Observatory en Sydney. Esta charla se estará transmitiendo en directo a través de nuestro canal de YouTube, las Campanas Observatory, y pueden dejar en el chat de esta transmisión todas sus consultas, las que serán respondidas al finalizar por Francesco. Muchas gracias a todos quienes estén participando de esta transmisión, y muchas gracias a Francesco. Entonces los dejo con él, y el astrónomo que cayó dentro de un pozo, historias curiosas del mundo astronómico. Muchas gracias Carol, y muchas gracias a los que se están conectando para escuchar esta charla. Bueno, cuando Carol me pidió de presentar algo, siempre he presentado en estas oportunidades con el público, cosas muy relacionadas a aspectos técnicos o científicos de la astronomía. Sin embargo, hay muchas cosas que están asociadas también a la vida del astrónomo, y a lo que son las razones para hacer astronomía, y a lo que son los hechos que han permitido de hacer descubrimientos o de construir instrumentos. Entonces pensé de hacer algo un poco más entretenido, hablando de astronomía y anécdotas que yo he aprendido en los años, escuchando historias o leyendo algo relacionado a mi trabajo y a mis estudios. Entonces pensé de compartir algunas cosas curiosas con ustedes. Y el título, el astrónomo que cayó en un pozo, de verdad es un título de algo que, una historia muy antigua, que fue, por la primera vez apareció en el diálogo de Platón, y habla de un astrónomo o filósofo, en esta época no había mucha diferencia, en el sentido que todo lo que se ocupaba del conocimiento humano, se interesaba de muchas cosas que estaban en la naturaleza o también en la mente, en la manera de investigar la naturaleza. Y esa historia, el astrónomo que cayó en un pozo, también la cuenta Esopo en su faula, y es una historia bastante, como decir, sencilla, que tiene como protagonista Tales de Mileto, que para estudiar el cielo, para mirar el cielo, mirando arriba, parece que se cayó un día en un pozo. Y había una mujer, una serviente originaria de Tracia, que se reyó, se burló de él, porque decía, ¿cómo es posible que estás mirando el cielo, estás tan ansioso de saber la cosa del cielo, y después no estás mirando la cosa en la tierra? Y la cosa interesante es que lo que pasó es que en esta es una historia que tiene una conexión con mucha otra historia que se contaron después. Es un poco la historia del sabio así que no está entera de lo que está pasando. De verdad, también Tales no era tan tonto. Hay otra historia asociada con él, que permite entender cómo el astrónomo, el filósofo, tenía su recurso también con la vida de todos los días. Es una historia que está asociada a unos molinos, a una cosecha de aceituna, que él había predecido llegar antes de la estación normal. Entonces, mucha gente se burlaba de él porque simplemente estudiaba y no tenía mucha plata. Pero él, con este pronóstico para la cosecha, una cosa que hizo fue arrendar todos los molinos del antetiempo, y a un precio muy bajo, y después pudo ganar plata al arrendarlo de nuevo cuando había mucha demanda. Entonces, esa historia también no cuenta y no dice que efectivamente el filósofo, el investigador tiene a veces así como algo se aleja un poco de la vida del día a día, pero tiene también su recurso. Y en el curso de los siglos esta historia también se ha contado de forma diferente, y en alguna oportunidad se encuentra, en vez de decir el astrónomo, fue el astrólogo, que en la antigüedad no era tan diferente, pero se cuenta con un significado similar para burlarse de la astrología. Entonces, se hablaba de astrología y se intentaba tener esa historia para burlarse de eso. De todas formas, el filósofo, el astrónomo, que también en esta época podía ser astrólogo, era diferente en el sentido que no era diferente de los investigadores de hoy día, porque con el conocimiento que tenían hicieron cosa asombrosa, como en este caso de Eratóstenes, que nació en Sirene, que es una ciudad ubicada en la actual Libia, cerca del 276 a.C. Y Eratóstenes hizo contribuciones muy importantes en matemática, geografía, incluso poesía. Y en el año 236 fue encargado como director de la biblioteca de Alejandro. Y en esa biblioteca él encontró un libro de papiro, donde indicaba que en el solciso de verano, a mediodía, los objetos no tenían sombra. Y de hecho, en ese día, que es el día más largo del año, un reflejo del sol puede verse en el fondo de un pozo. Eso significa que el sol está directamente arriba del pozo, y significa entonces que los rayos solares llegan paralelo a la vertical del lugar. Eratóstenes preguntó por qué pasaba eso y cuál era la razón. Y eso, haciéndose esta pregunta, también miró lo que pasaba en el solciso de verano en Alejandria. Y en Alejandria, efectivamente, los objetos no tenían sombras, y no había el sol que podía entrar en el pozo. Y la respuesta que se dio es que la Tierra era curva. Él tenía conocimiento de geometría, de matemática, entonces pensó de medir si la Tierra era curva. De hecho, se sabía que la Tierra no era plana. Ya de Aristóteles ya se sabía de que no era plana por varias razones. Entre ellas, el efecto que se ve con un barco que va en el mar, que cuando se aleja, parece hundirse, o cuando se acerca al puerto, se ve ante las velas, los mástils, y después el barco. Y también mirando las sombras de la Tierra, las sombras en el eclipse, se podía deducir que efectivamente no era plana. Entonces, él decidió de medir la circunferencia de esta esfera. Y para hacerlo, entonces midió el ángulo que hacía con la vertical, los rayos solares con la vertical en Alejandria. Y para hacer eso, simplemente midiendo eso, sabiendo que este ángulo era igual al ángulo que está en el centro de la Tierra, así como ven en la imagen superior, se puede deducir la circunferencia. Simplemente haciendo una proporción, este ángulo de 7 grados es simplemente 1 de 50 de la circunferencia total de 360 grados. Entonces, conociendo la distancia entre las dos ciudades, se puede saber la circunferencia de la Tierra. Y él midió un valor para medir la distancia, pidió a lo que hacían viajes entre la ciudad, sabía que los camellos podían recurrir esa distancia en una que era como 50 estadios cada día. Y conociendo el valor de ese estadio al día de hoy, sabemos que la distancia que calculó él era cerca de 800 kilómetros, que multiplicado por 50 hace 40.000 kilómetros, que no es muy diferente de lo que sabemos hoy día. Entonces, algo así importante que fue reconocido por esos filósofos o astrónomos o matemáticos de esta época es asombroso, diría, de decir cómo ha avanzado el conocimiento, aunque también asombroso ver que, o espantoso ver que al día de hoy tenemos gente que piensa que la Tierra es plana y no es esférica. Y hasta eso no es solamente una burla, hasta ha creado problemas como este señor que quería demostrar lanzando un cohete hecho en casa, así casero, quería probar que la Tierra es plana, subiendo a una altitud que podría demostrar que no había curvatura. Entonces, algo que puede ser un tema donde no se puede, donde no se usa el conocimiento y la evidencia que tenemos que ha llegado a ser algo dramático. Entonces, en el curso de los siglos, obviamente, los astrónomos han cambiado su manera y método de investigar el universo. Y uno puede preguntar qué hacen los astrónomos al día de hoy. Bueno, los astrónomos, obviamente, ya no son las personas como vemos en muchas películas, personas que están mirando con un telescopio todo el tiempo, que están haciendo alguna investigación de forma, estando solos. Ahí la astronomía se ha evolucionado, obviamente, ha llegado el método científico y se han dado aportes en los años que permiten hoy día de medir una galaxia que está a miles de millones de años luz y que está recién naciendo en el universo. Entonces, permiten investigarlo instante más cerca a lo que fue el evento del Big Bang. En los años, también algunos astrónomos han tenido posiciones sociales importantes, como en el caso del astrónomo del rey Luis XIV. Ese astrónomo, bueno, Luis XIV pensaba que para el buen gobierno y para tener un conocimiento de su territorio y también para mantener el tiempo, necesitaba de astrónomo. Entonces, él creó esa academia donde había varios astrónomos. Hay un nombre importante como Christian Eugentz, que fue también físico, Jean-Domenico Cassini, Jean Picard, que eran astrónomos, que permitieron hacer un mapa de los territorios del rey de Francia. Bueno, en una de estas oportunidades fueron a hacer varias mediciones y se equivocaron en hacer mediciones, querían tener que medir con una base de tiempo y con una... tenían que medir, obviamente, en terreno, distancia, y se equivocaron y se equivocaron un mapa y hicieron un error bastante grande de un grado que, por todo el efecto, achicaba el territorio del rey. Y el rey Lewis dijo que en esta oportunidad, así como broma, como burla, pero también creo que un poco para así retar a sus astrónomos, que había perdido más territorios por culpa de sus astrónomos que por sus enemigos en la guerra. Entonces, obviamente, tenían una fuerte presencia, tenían un impacto muy fuerte en el gobierno de estos años, pero no siempre ha estado... Bueno, no ha seguido ocurriendo eso. Y, como decíamos, la gente tiende a pensar que los astrónomos también al día de hoy pueden estar mirando con los telescopios, pueden estar... toda la noche investigando, poniendo el ojo a un ocular para ver y estudiarlo a los astros. Bueno, esta es una foto de Edwin Apple, un famoso astrónomo, lo que descubrió la... Bueno, varios descubrimientos entre ellos el hecho que las galaxias se están alentanando, se están alejando como la expansión del universo, relacionados a la expansión del universo. Y, bueno, en este caso, su investigación no lo está haciendo con el ojo, pero está usando este telescopio más chico, montado en paralelo al telescopio más grande, para poder tener buena imagen con plagas fotográficas, y que necesitaban mucho tiempo de exposición, mirando un objeto, y manteniendo el telescopio en la misma posición. Bueno, eso ya no se hace, tenemos cámara fotográfica digitales, pero tampoco todos los astrónomos van al telescopio. En el año de pandemia, como todos, muchos de nosotros hemos pasado, hemos trabajado con herramientas de teleconferencia, con herramientas para compartir en las nubes nuestro trabajo. Bueno, quiero decir que el trabajo hoy día del astrónomo es algo entre las dos cosas. En general, la astronomía permite investigar, estudiar cuerpos celestes, movimiento y origen, y hay varias áreas, hay astrónomos que trabajan en planetas, astrónomos que trabajan estudiando nuestra estrella, la estrella más cercana al Sol, otros que estudian la evolución de la estrella o formación de la galaxia. Algunos utilizan telescopios, otros utilizan telescopios directamente, otros utilizan datos que vienen adquiridos por otro astrónomo de telescopio de la Tierra o del espacio, otros que son más teóricos, entonces la herramienta es los cálculos, son los cálculos matemáticos, generar modelos teóricos para explicar la observación. Y hay también astrónomos que construyen instrumentos, construyen telescopios, todo eso para tener una descripción cuantitativa del universo, entonces tener datos que permiten de, acá hay un chiste un poco más general, no solo de astronomía, donde uno puede tener una idea de investigación, pero hasta que los datos no te confirmen eso, no hay, bueno, no se puede avanzar con esta idea. y el día es difícil decir entonces en la base de esto que le estoy contando, un día a día por astrónomo, por cada astrónomo, a veces se va a un telescopio, se va a observar, otras veces se puede viajar para ir a juntarse con colegas, o algunos hacen también clases, después hacen sus investigaciones, cuando están en el telescopio, efectivamente no se está con el ojo, pero se trata de estar en frente de pantallas para mirar, para utilizar instrumentos. Y todo eso al día de hoy es una colaboración, son colaboraciones muchos de los avances se hacen en colaboraciones con mucha gente. Me gusta la imagen que estoy mostrando acá, puede ser que alguien ya la conoce, esta es una foto de Katie Booman, que es la investigadora que hizo el algoritmo para reconstruir esa imagen del agujero negro que fue tan anunciada y mostrada en las redes sociales, en los medios de comunicación. Un trabajo hecho con miles de millones de bytes que la Katie Booman analizó como él contribuó, hizo el algoritmo que permitió analizar eso. Entonces, la felicidad que se ve en la cara de Katie Booman es el logro de mucho tiempo pasado en computación o tratando de adquisir datos. Lo que quiero decir es que siempre hay momentos así éurecas donde se hace un descubrimiento. En el caso de nosotros, nosotros acá en el observatorio de las campanas trabajamos con telescopios ópticos y todo nuestro envío ópticos y infrarrojo y nuestras investigaciones se hacen con esos instrumentos. Quiero aprovechar para hacer un poco de historia de cómo se llegó a tener ese telescopio para después contarle alguna anécdota relacionada con divertente así relacionada divertida relacionada con los telescopios. Y en este caso, bueno, se sabe que Galileo Galilei en la Universidad de Padua desarrolló bueno, él no inventó el telescopio, ya había instrumentos ópticos que circulaban en Europa en su época, pero él era muy práctico, escuchó cómo estaban hechos esos instrumentos y hizo su instrumento y también tiene Galileo fue el primer investigador, el primer científico que usó el telescopio para mirar el cielo. No, la imagen que él tenía no era tan buena, el telescopio tenía un campo de vista muy chico y también tenía la que se llama navegaciónes, entonces eso más o menos encontré una reproducción así como podría verse en el en su con su telescopio, pero empezó una revolución científica con eso porque vio por ejemplo que el planeta Júpiter tenía unos satélites y la cosa importante no era tanto el hecho de los satélites, sin embargo el hecho que esos satélites estaban rotando alrededor de Júpiter y eso era algo muy importante porque antes se creía que todos los movimientos estaban centrados en la Tierra. Es uno de los descubrimientos más importantes. Bueno, lo que inventó, bueno, el que usó Galileo se llama telescopio refractor, entonces tiene un lente solamente al principio de un tubo y después hay un ocular donde se pone el ojo así como ven en esta imagen a la derecha. En el curso de los años hasta un poco más de 100 años atrás se desarrollaron muchos telescopios refractores pero se llegó a un límite. Límite era que no se podían ser lentes con una precisión óptica suficiente para tener buenas imágenes más grandes de un metro. De hecho, ya este telescopio que es el más grande refractor de un metro tiene bastantes limitaciones. Pero después de Galileo Newton antes de pasar a Newton lo refractor entre varias aberraciones tenía una aberración que se llama acromática significa que la imagen se veía un poco borrosa con unos bordes con colores esto porque sucede porque los rayos de diferente color la luz como sabemos está hecha con la longitud de onda de varias longitudes de onda que tiene diferentes colores y con un lente simple no todos los rayos de los diferentes colores van enfocándose en el mismo punto la misma distancia de la lente para disminuir un poco este efecto uno tenía que hacer lentes con focal muy muy grande vuelvo atrás ven acá eso que ven arriba el lente objetivo los rayos de la estrella son paralelos llegan y el lente lo hace converger hasta un punto que es el punto focal bien en el caso para disminuir esta aberración traumática se tenía que hacer este largo muy muy grande y así lo hicieron algunos astrónomos y montaron un lente chico en estructura super grande pero super incómodas que permitían tener imágenes un poco mejores o en otra situación tenían un lente en mástil así y simplemente tenía el ocular no había ninguna conexión entre el lente objetivo y el ocular era solamente un hilo para buscar pero también incómodo porque una persona tenía que estar allá buscando todo el rato el punto focal la aberración cromática fue el problema ese problema fue solucionado con un telescopio que tienen espejos en vez del lente como ven acá la luz entra en el telescopio rayos paralelos converge se pone otro espejo para tener una persona mirando de este lado bueno hay varias formas de transmitir la luz en algún caso al lado hacia el costado del tubo del telescopio como ve con este señor que está mirando acá se llama configuración newton porque newton la inventó otra se hace un hoyo acuérdense de estos dos detalles un hoyo para que permite tener el ocular acá también se pueden poner instrumento pesado o sea es un sistema de espejo que permite salir con la luz y llevar la imagen muy lejos del telescopio y esta es la montura QD que vamos a hablar más tarde en un episodio muy divertido entonces esto el telescopio de newton y lo que inventó newton y algunas evoluciones de este telescopio como vemos acá este fue hecho por William Erschel que fue un astrónomo muy famoso hizo varios descubrimientos y bueno una de las cosas porque era famoso hizo un telescopio muy grande como esto y acá hay anécdotas que todos sabían que estaban construyendo telescopio grande y en la ciudad donde vivía así había rumores que en la noche él había hecho una fiesta adentro del telescopio que era tan grande que podía recibir muchísimas personas bueno la la verdad que había bueno tuvo una fiesta en esta época no había restricciones por COVID había mucha gente participando en la fiesta pero no era era fiesta de Erschel pero era un cervecero era un hombre que hacía cerveza había hecho un baril muy grande la gente simplemente se confundió entre el telescopio el baril del otro señor Erschel que había más tenía más recurso para hacer fiesta en más espacio diría y los telescopios llegaron a ser más grandes en este caso estoy mostrando todos los telescopios que llegaron al principio del 1900 bueno uno al principio uno la mirada diría Edmund Wilson que de la institución Carnegie también el telescopio Palomar de 5 metros lo que le mostraba esto es porque se ve el tamaño en este caso siempre nuestro amigo Edwin Abel que está dentro de este esta caula que está en el foco primario del telescopio entonces con esta estructura tan grande también había pasaban cosas también peligrosas y en este caso volvemos un poco al título de la charla bueno pasó un accidente en este telescopio de Australia en esta época era Anglo Australian Telescope en el principio de los años 70 se estaba construyendo el telescopio los astrónomos estaban súper entusiasmados para probar el telescopio entre ellos estaba Ben Gascoigne que nosotros conocemos el nombre Ben Gascoigne porque en uno de nuestro telescopio hay un lente corrector que se llama lente de Gascoigne porque ese señor la diseñó bueno en este caso el astrónomo salió en la cúpula de noche y a una altura de más o menos 6 metros para mirar cómo estaba el cielo pero como perdió un poco su orientación en eso y volvió del lado equivocado donde no habían todavía puesto protecciones barandas y Ben Gascoigne se cayó afortunadamente no pasó a mayor interesante porque hay así como hay artículos que hablan de este evento bueno en el observatorio donde se cayó le pusieron una plaja que le llamaba el salto de Gascoigne Gascoigne Leap y interesante como relatan en este artículo como llevaron al hospital a ese astrónomo y la enfermera estaban súper preocupadas había caído de 6 metros él era tartamudo entonces estaban preocupadas que el golpe le había afectado bueno la posibilidad de hablar de forma correcta y bueno también le preguntaron le preguntaron qué día de la semana era y nosotros astrónomos cuando estamos trabajando en el observatorio a veces olvidamos de verdad qué día de la semana es en las campanas bueno algunos tienen reloj donde mantienen bueno hoy ya es muy fácil tener teléfono reloj pero muchos nosotros también nos orientamos con el día de las empanadas acá en el observatorio que el domingo entonces cuando vamos al almuerzo y tenemos empanadas sabemos que es domingo una tradición muy bonita del observatorio las campanas los instrumentos los instrumentos como estos obviamente son grandes son robustos y que son robustos se ha demostrado también en otro episodio como el próximo que le voy a hablar que es el episodio de un observatorio en Texas donde en el año 70 un trabajador del observatorio que bueno en esa ustedes saben que los reglamentos de armas es diferente bueno en este caso esta persona estaba autorizada a ir con armas pero tuvo algún problema psiquiátrico diría y disparó el espejo del telescopio principal y obviamente esto salió en la noticia y también bueno había muchísimas preocupaciones porque el primer bueno el policía que llegó para investigar el asunto relató que había muchísimo daño y que el telescopio tenía el espejo tenía un hoyo gigante en el centro pero personas que no conocen la montura de telescopio bueno así como vimos antes hay un tema de la de la del foco Kassegrain que permite de tener instrumento en la base y entonces eso fue normal también como ven en la imagen hay una marcas que fue de la de la balas pero no afectaron el telescopio sigue funcionando al día de hoy no afectaron mucho porque simplemente eso son un por ciento de la superficie total del espejo y algunos días después el director del observatorio salió en esta época que ocupaban telegramas salió a mostrar a decir que efectivamente los rumores así como salían en la prensa no eran verdaderos porque el daño fue mínimo obviamente mejor no tener marca de balas en tu telescopio y otra cosa que le voy a contar ahora también divertida relacionada a la astronomía es el evento de pánico colectivo que pasó en 1910 con el cometa de Halley el cometa de Halley bueno Halley había determinado que algunas cometas que se habían detectado en el pasado efectivamente lo la episodio de acercamiento a la tierra de esa cometa era el responsable era solamente un objeto que entonces un cometa periódico y un cometa que pasa cada 75 años y él había predecido uno de estos retornos y ya estamos al final del 1700 y así era bastante famoso este objeto y ya en los años retornos anteriores había tenido mucha así de un diría publicidad había tenido muchísimas también observaciones de parte de gente que no era astrónomo porque se veía a simple vista en esta época en 1910 la prensa era bastante excepcionalística bueno al día de hoy tenemos también con las redes sociales mucha noticia que crean más alarma del necesario pero creo que de alguna medida se puede controlar en esta época la situación se descontroló todo nació porque en una charla un astrónomo había hablado de un elemento que había estado detectado en una cometa anterior un elemento similar al cianuro y se descontroló la cosa porque algunos empezaron a decir que la tierra iba a pasar en la cola de esta cometa y iban a morir todos por el efecto del veneno y se creó un desastre de comunicación con acá está en inglés está llegando la fin del mundo la cometa de Ale puede matar a todos y entonces tengo que decir la verdad en algunos países más de otros pero se generó todo un efecto un fenómeno social relacionado con este cometa una de las cosas más interesantes alguien así no sé como estafa o alguien como burla también empezaron a ofrecer pasaje por submarino para no morir con los venenos del cometa pueden arrendar el submarino obviamente cobrando bastante caro y había también gente que hizo estos remedios para el cometa que eran estos remedios para no sufrir del veneno pero el fenómeno social fue más grande empezaron con joyas acá hay cosas del 1910 joyas hay caricaturas en este caso una caricatura así que dice en alemán que decía que a esa señora que se presume sea fea le decía el hombre le decía de cerrar el paraguas y que el cometa la veía ver y se asustaba y se iba iba a salvar el mundo era cosa un poco más romántica como esta postales en esta época había mucho el tema de la postales hoy día ya no existen con cometas y como decía algunos reaccionaron mal hasta ahí testigos de gente que se suicidó para el temor de la de la cometa pero otro hicieron negocio y también la intentaron pasarla bien no sé si simplemente porque no creían o porque iban a tener el último día de diversiones y había mucha fiesta en París en otros lugares pero astrónomos también hicieron investigaciones la cosa había ya placa fotográfica y yo acá también puesto esto que me gusta mucho porque había dibujos que se hacían a mano observando acá estábamos todavía en la época donde el hombre ponía el ojo al teléfono voy a hablarle de otro descubrimiento interesante que fue al final del 1800 y es un descubrimiento que se hizo casi así por suerte bueno en esta oportunidad había una varonesa de Hungría que tenía su castillo donde iban en verano y en este castillo había un astrónomo que había llevado un telescopio que era un buscador de cometas un telescopio entonces con un grande campo para ver objetos débiles en esta noche de agosto del 1885 se ponía allá mirar con el telescopio y una noche apuntaron a la nebulosa de Andrómeda que hoy día sabemos ser una galaxia como la nuestra de nosotros que que tiene miles de millones de estrellas en esta época solamente se veía una nebulosa y la la varonesa le digo al astrónomo digo oh mira hoy hay una estrellita más en la en la nebulosa el astrónomo miró efectivamente una estrella más y después fue un comunicado en todo el mundo que había esta estrella se observó con telescopio y llegó a ser algo muy interesante y solamente después de muchos años se se entendió que era una una supernova entonces una estrella que estalla y que llega a tener una luminosidad muy grande hasta miles de millones de estrellas podría bueno comparable a la luminosidad de la de la de la de la galaxia y entonces eso algo curioso que pasó y que se de alguna forma se repitió acá en las campanas en en 1987 cuando una noche se de febrero de 1987 fue descubierta la supernova 1987A es una supernova que se descubrió a ojo por Oscar Dualde que estaba mirando la nebulosa a ojo la parte de la nebulosa de la tarántula y Ian Shelton que estaba tomando alguna foto para probar una plaja fotográfica y y después había también un astrónomo aficionado en Nueva Zelandia que miró esta 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 supernova entonces esta fue una de la bueno después de la 1885 entonces bueno diría también después de la supernova de 1604 en este caso fue una supernova que fue vista a ojo desnudo o no con un telescopio entonces un evento muy importante muy fundamental para la historia de nuestro observatorio y otra cosa interesante y curiosa entonces es un descubrimiento de verdad vamos a ver descubrimiento que no fueron descubrimiento en este caso se acuerda le hablé del foco QD del telescopio algunos telescopios tenían este foco QD significa que la la luz de la estrella venía con un sistema de espejos venía enviada en una pieza aparte de la cúpula del telescopio donde había un espectrógrafo un instrumento para analizar la luz y en este caso hay una cosa interesante un documento de una estrella fulgurante que mostraban uno así como un relámpago del espectro del elemento del potasio y se anunció en la revista científica eso se vieron varios pero eran así como así aleatorio no sé no había algún patrón de que se podía hacer un pronóstico de eso en la época se conocían estrellas fulgurantes pero algo así como eso de potasio no se había visto bueno efectivamente después de investigaciones algunos astrónomos se pusieron a hacer investigaciones y lo que pasó no pudieron repetir pero empezaron a ver que lo espectro eran muy similares a lo que de los fósforos bueno fósforo antes eran de fósforo pero fósforo venenoso en los años se agregó potasio se sacó siempre más fósforo y los astrónomos tenían ese el hábito mal hábito de fumar en el trabajo Edwin Hubble de nuevo acá con su pipa quien siempre lo seguía y acá abajo también hay una cómica hecha hecha por nuestro hermano Livares operador de telescopio de las campanas donde se dice que el astrónomo le pide de apuntar el telescopio en la nebulosa y parece que había mucho humo en la sala el operador le dice que estaba listo pero ya estaban en la nebulosa bueno este mal hábito fue así fue expuesto a toda la comunidad científica en el en este artículo que salió en el 1967 la observación de la relámpago era de algunos años antes y lo que pasó es que esto otro astrónomo el observatorio Lick hicieron varias pruebas probaron varios fósforos y demostraron que efectivamente podía ser porque los astrónomos cuando estaban tomando los espectros estaban encendiendo sus cigarros o sus pipas y así era aleatorio así el la lo relámpago en esa en esta estrella algo verdad curioso pero creo que el descubrimiento que no era un descubrimiento más famoso es bastante recién ese astrónomo Peter Damsby que observó un objeto muy brillante cerca de una nebulosa se está hablando de 2018 hay un sistema de así telegramas donde se anuncia un descubrimiento y él anunció que había ese objeto que era muy muy brillante que se veía a ojo desnudo y efectivamente observó esto y a los pocos minutos vio una una federata que ese objeto era el planeta Marte entonces no era un objeto nuevo y por esto así como Roma lo que coordinan a esos astrónomos un telegrama de astrónomos le dieron el diploma al profesor un cosmólogo por el descubrimiento de Marte entonces eso son anécdotas hay mucho más que hacer serie de conferencias simplemente poniendo anécdotas de telescopio o de descubrimiento o de instrumentación lo mejor podemos ir recolectando hay un par de sitio web donde yo encontré también información uno de astrónomos donde hay también mucho más eventos divertidos y con esto yo creo que estamos a la hora entonces quiero decir muchas gracias muchas gracias Francesco tenemos algunas preguntas que han llegado para ti a través del canal de youtube la primera de libertador 1986 él consulta los fenómenos astronómicos eran motivo de creación de fábulas cuentos o leyendas seguramente los fenómenos astronómicos eran ahí podría decir que hay libros de fábulas escritos en el cielo especialmente con el tema de la mitología de las constelaciones donde hablamos ya en otra en otra charla y hay hay faulas con enseñanza pero también hay cuentos que están relacionados a la vida del día a día para mantener no sé para mantener seguir las estaciones para seguir el tiempo entonces toda la cultura tiene algo todo lo de la humanidad hay muchísimo y hay una literatura muy grande de eso gracias María José dice contaste que hay variaciones entre los telescopios antiguos y los telescopios actuales ¿cuáles son los telescopios del futuro? bueno los telescopios del futuro hay telescopios más grandes que van a llegar en este la próxima década entonces fundamentalmente se tiene el mismo principio de funcionamiento con mejoras tecnológicas y también el lo evento astronómico ahora se están estudiando con otro tipo de instrumento que van a ver también por ejemplo de algunos años el descubrimiento de la onda gravitacional entonces se habla de astronomía multimensajeras con mensajeros de diferentes fenómenos físicos otra pregunta Francesco ¿los astrónomos han descubierto planetas sin observarlos solo haciendo cálculos? lo astro han sí de hecho del principio porque se han observado después de los cálculos del movimiento que se ha detectado en otros en los planetas que ya se conocían y eso ha permitido encontrar a encontrar otro 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 planetas y también ahora el día de hoy los planetas muchos planetas que son solares la mayoría de los planetas no se pueden ver se puede ver el efecto de esos planetas en las estrellas bueno que son del sistema Gracias Francesco Adolfo dice muy interesante charla entre todas las anécdotas que mencionaste ¿cuál es tu favorita? La neta que a mí me creo que la favorita que tengo es la del descubrimiento de la supernova así de parte de la de una persona que no era un astrónomo y que así simplemente casi ingenuamente dice que había una estrella más esta siempre me ha llamado la atención pero hay pero todas son interesantes Libertador 1986 te pregunta ¿cuánto tardaban en revelarse las antiguas placas que se usaban en las observaciones? Bueno personalmente yo no nunca he revelado placas sé que bueno se tomaban no podía tomar mucho tiempo al principio de hecho al principio hasta se podían observar la plaja en noches diferentes en el sentido que se ponía la plaja y se volvía a la misma posición el día la noche después en relevar la plaja creo que era algo de minutos pero no tengo mucho no conozco mucho el procedimiento Otra pregunta Francesco de María José Segura dice Francesco te quiero consultar lo siguiente ¿qué preguntas te hacías cuando eras niño que marcaron tu decisión de ser astrónomo en tu experiencia ¿has podido encontrar las respuestas a esas preguntas? Bueno muy linda esta pregunta yo efectivamente empecé a me empezó a gustar la astronomía de muy chico primero básico diría y la pregunta que siempre me hacía era ¿de qué estaban hechas las estrellas? ¿cuánto lejos estaban? ¿cómo se han formado? ¿cuál era la vida de la estrella y de los objetos estrellales? esa era la pregunta que me hacía en esta época y bueno hoy día tenemos un conocimiento bastante importante que podría responderme a esta pregunta pero la cosa buena que creo que en toda la ciencia es que uno se hace pregunta a lo mejor alguna logra responderla pero se crean siempre más preguntas nosotros nosotros vivimos creo para seguir preguntándonos de lo que hay en el universo y cómo funciona el universo y cómo funciona la naturaleza alrededor de nosotros muchas muchas gracias francesco bueno quiero agradecerte nuevamente por la charla y agradecer a la gente que está conectada con nosotros en nuestro canal de youtube los dejo invitados como siempre para nuestros próximos eventos y para las charlas de este ciclo que son los días jueves a las 18 horas a través de nuestro canal de youtube también los invito a seguirnos en redes sociales facebook twitter instagram donde estamos como las campanas observatory o lsoastro y también a revisar nuestro sitio web que es lso.cl en este canal de youtube también pueden ver las charlas anteriores todos los productos de divulgación que hemos creado y también nuestra serie de divulgación navegante del cielo austral hemos publicado dos capítulos y ahora en unos días vamos a publicar el tercero sobre asteroides en el contexto de la conmemoración del día internacional del asteroide tienen temas para esta serie o sugerencias de actividades por favor contáctenos a través de los canales que les mencioné y bueno los dejo invitados para el próximo jueves con la charla época de reionización buscando las primeras galaxias entre la niebla que será dictada por Jorge González investigador postdoctoral de LSO entonces nuevamente muchas gracias Francesco muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves gracias a todos gracias a todos gracias a todos